oye que hola familia aquí estamos hoy han barrio el piso con el ajentucho ese que sacaron ahí para desacreditar a junior que va el balón oye ayer estaba en un party ellos porque ellos siempre hacen después que dichaban a uno hacen una fiestecita y tenían un motivito coño deprimente y se buscaron su cantante y todo nosotras somos los gallos de pelea la misma canción de siempre y ellos decían que no era no sé qué y dónde están las pruebas aquí están las pruebas y tenemos más oye cómo están qué pruebas son esas qué dijo ese qué dijo ese ahí habían dos generales bueno y cómo se llaman los generales no se llaman los generales que el dramaturgo checo sí y que la frase y cualquier parecido es pura coincidencia porque qué vamos a hacer lo decimos todo entonces qué tiene que ver ustedes también usan esa palabra que vamos a hacer entonces no quieran hacerse tanto lo que porque ustedes ahora ustedes van a quemar ahora no solamente a fernando ustedes van a quemar a ramón a luís a el neto a fidel a camilo a la gente franco ustedes van a quemarlo a todo ahora se van a querer quemar todo sembrando cizaña no hay el tipo en el acto ese político tenía una cara así de como coño y que será de mí ahora que será de ti ahora nada lo mismo todo el mundo sabe que en tu barra hasta lo mismo hipócrita ese que nosotros no sabíamos que nuestros compañeros nuestro compa cuantos oye o no recuérdese siempre la tiñosa es tiñosa así la confundan con águila viste así que tú sabes lo que te toca mijito salud tengo café que se están acabando sal tras allá oye para la candela oye ellos pensaban que estaba el carbón apagado el tizón y lo pisaron sin querer están saltando están bailando chachachá mambo rumba todos están bailando juntos ahí todos lo están bailando junto esa gente por favor la vida oye ahí se inventaron sacaron otra fabriquita de productos médicos oye para la importación todo que no ponen una para adentro todo es para la importación los avances los avances siempre tienen avances pero nunca nada ahora se pronosticaron que van a entrar lo están diciendo a todas voces 400 vuelos mensuales ay dios dios ustedes están exagerando señores como como van a entrar 400 vuelos diarios a cuba si 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 cuba no es el mayor destino que hay en el mundo turístico señores como van a entrar 400 vuelos diarios o inventen mami te están tirando haciendo un pronóstico de lo que pueda ir entonces siempre se inventan yo no sé para eso para esa cosa de esa entrevista siempre hay turistas que llegan a los hoteles yo no sé dónde lo buscan no entiendo nada siempre por una guagua trangaviota y cantando canciones de mar Anthony mi vida la 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 estate quieto no tienen aeropuerto para eso si mismos ellos piensan que con los cuatro aeropuertos esos de aviones de juguetes ellos van a a soportar cuatro las pistas se van a enrollar no tienen aterrizaje de los aviones 400 aviones que llegan ustedes no tienen infraestructura para eso si ustedes no tienen infraestructura para una bomba de gasolina para distribuir combustible y dar corriente van a tener déjense de cuenta y de maraña ahora cuando malogro lo están sacando en el turismo y que van a abrir y que se pronostica que llegarán más de 400 vuelos mensuales a nuestro país estamos abiertos nuestros aeropuertos disponibles porque están el agente rolando y subidoce por la patria el cual enfrentó y descaracteriza a la trama antiimperialista de la contra revolución y quieren destruir nuestro país y esa es la gente con una cara triste en el alto estaba que se miraba para abajo así la única foto que lo vi con cizaña fue la foto que estaba cuando estaba al lado de cabeza de piña que lo vi con una cara de como que llegué a los cimos usted no llegaba a ningún lado piojo el piojo no pasa del cuero cabelludo ya lo dice el piojo no pasa no penetra el cráneo se queda en el cuero cabelludo lo que es el pelo y sus liendras sus huevos en el pelo cuando te pasen la peineta y te metan el matagusano usted va bajando cuando te fumiguen y ya te fumigaron ellos mismos te fumigaron te sacaron a ti tiraron el pein y la primera liendra que salió fuiste tú entonces para colmo ay dios mío hasta por ahí uno que tú le cogiste unos regalitos por quitarle un luná porque oportunista eres no sé qué fidelista tú eres qué revolucionario tú eres y ante todo fidelista y los más grandes fidelistas oye eso los más grandes no es ser fidelistas los más grandes es ser cubanos defender la patria y punto mi nombre es soy cubano máster y no sé qué ginecostresta graduado de la escuela agente de la seguridad del estado soy maitiano todos somos maitianos revolucionario no me siento revolucionario cubano somos cubanos todos y los más grandes fidelistas entonces cuando le dieron el premio ese que le dieron con el cuadro de fidel en la mano puesta así en la foto de fidel así cogiendo energía oye caballero oye qué idiolatría caballero que estamos perdidos en Cuba qué va caballero tenemos que librarnos de eso no 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 ese culto el satanismo no 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 a que a que cuál cómo se llama la secta esa cuando ha matado a un pueblo de hambre el pueblo está exigiendo los cubanos los cubanos estamos exigiendo los derechos nosotros hace años ahora el pueblo entero lo está exigiendo el pueblo entero y esa gente se están inventando cada truco loco cada truco y cada cosa en candela todos los días sacan un programita nuevo con un actor diferente y entonces por ahí vi una foto a tu sabes que estaban juntos en la fe imagínate en el acto político imagínate el que mama el noticiero ahí estaba allí al lado del cabezepin imagínate eso quiere decir que eso es un instrumento ahí lo que hay una salsa ahí no se sabe ahí que mira los ideólogos están perdidos Canel está perdido los economistas de ese sistema están perdidos los historiadores que no saben la historia están perdidos los del partido están perdidos los que elegirlan por las leyes están perdidos están perdidos ya y lo más bonito que ellos piensan fíjate si son tontos que ellos piensan que el problema es Junior están locos si ellos creen que el problema es Junior y que el problema es la muchachita rubita o de cualquier muchacho de esos al cipiela ustedes están locos esto es el problema es con todas las citizens ¿oyeron? hasta con los mismos que tienen el uniformito que están berriados y que su familia también están pasando las necesidades y que se están dando cuenta Canel sigan, sigan, sigan sigan llamando a un enfrentamiento y diciendo queriéndole echar la culpa a Junior diciendo que es Junior es que quiere un enfrentamiento del ejército contra el pueblo ¿cuándo fue eso? si el día 11 Junior ni sabía que el pueblo iba a salir ni nada y ustedes cogieron y sacaron el ejército los boinas rojas eso pertenece al ejército y sacaron la leva de los cadetes de pantalón verde y polo blanco con piedra en la mano intimidando a la gente ustedes fueron los que sacaron el ejército a pelearse con el pueblo Canel la orden vino a ustedes y ahí están los testimonios ahí están los testimonios ese chamaco ni se le compone para hablar que ustedes están insinuando que ustedes no tienen por donde tirarle a ese muchacho no tienen ustedes no tienen por donde tirarle a nadie ya todo inventado Chau 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 ¡Gracias!